A pesar de que el desempleo disminuyó ligeramente en la entidad durante el mes de agosto, Tabasco repitió en el cuarto lugar nacional en cuanto al número de sus habitantes que se mantienen en desocupación, así lo revelaron las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI. En el reporte denominado Indicadores Oportunos de Ocupación y Empleo, publicado por el organismo, el Estado pasó de registrar una tasa de desocupación del 6.44% en julio a 6.37% durante agosto. El indicador es apenas 3% menor a lo registrado durante el mismo periodo del 2013, cuando se ubicó en 6.67%. De acuerdo a esta información, el Estado se situó en el cuarto lugar en desempleo apenas por debajo del Distrito Federal, que ocupó el primer lugar con 7.14%, Nayarit que tuvo esta ocasión un 6.75% y el Estado de México con 6.42%. A mediados de este año, Tabasco logró salir de los lugares 1 y 2 que había venido ocupando en los últimos meses, y aunque ha venido mejorando tomando que había alcanzado una tasa de desocupación del 8%, aún se ubica entre los primeros lugares de todo México. Con información de Agencia CID para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.